¿Qué pasa Kings League? Soy Víctor Salazar, tengo 18 años, vengo de Barcelona y estoy aquí para demostrar lo que valgo. Me considero el amante número uno del fútbol. Fútbol sala, fútbol 7, fútbol 11... Mi especialidad es el fútbol sala, pero en el fútbol 7 también domino. Suelo jugar de extremo izquierdo o de medio centro ofensivo, pero lo que más me gusta es jugar en equipo. ¡Nos vemos!